El próximo mes de octubre el uso del casco en patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal podría ser obligatorio y es que este es uno de los acuerdos a los que ha llegado la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados a petición del PSOE, PP, PNV y Ciudadanos en diferentes enmiendas presentadas a la nueva ley de tráfico. La nueva normativa que pasará a llamarse Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer del carnet por conducir sujetando el móvil con una mano. También eleva de 3 a 4 los puntos detraídos por no utilizar el cinturón de seguridad o hacerlo de forma incorrecta los sistemas de retención infantil o el casco en las motocicletas. Uno de los aspectos más polémicos de esta normativa y que se ha pospuesto es la supresión de la posibilidad de rebasar en 20 km hora los límites genéricos de velocidad al adelantar. Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña, Plural y Vox han presentado sendas enmiendas para que se mantenga la norma actual.